sí gracias bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana cuatro familias han tenido que abandonar sus viviendas en los multifamiliares del congo tras los derrumbes que se registran desde hace cerca de tres meses a nosotros no han abandonado con este problema el síndico se ha olvidado de esto esto es una cosa que estamos llenos de todos los tipos de insectos ratones moscas es una cosa prioritaria debido al desplome de la pared del cementerio de la 30 de marzo varios nichos se han ido abajo y afirman el mal olor en la zona es inaguantable hay porque eso está todo hay derrumbando si hay y un bajo que no hay quien lo aguante con dos trago a cero más son dicho que están a esos cuatro que están ahí se terminan de caer si es lo que le está esperando que lo siguiente espera lo que lo va a ver que usted está viendo las condiciones que están a derrumbar señalaron que si el ayuntamiento no interviene iniciará movilizaciones de protestas porque yo pensé que al ser aquí en plena 30 de marzo con españa un sitio céntrico nosotros no íbamos a tener que tener ningún problema las familias afectadas señalan que el fuego arrasó con todo ya que las viviendas eran de madera y sin nada discutiendo y parece que uno se incomodó y después y le roció no sé qué y pegó fuego a todo él quería una llave de que de la casa porque hace dos días que no lo da yo y así lo hizo acusan a johnny martín torres de haber prendido la vivienda con gasolina quien tan pronto cometió el hecho huyó uno pobre como está la situación no un desastre no una cosa grande yo estaba acostado yo salí de no porque ya la candela me estaba cuando yo quise salir que yo vivo aquí ahí mismo ya no pude sacar ni 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 una fila este yo salí de no y este por lo que me lo trajo una señora de ahí debido al siniestro el servicio energético en toda la zona se vio interrumpido por varias horas tanto instituciones públicas como empresas privadas recibirán orientaciones del lugar para que sepan qué hacer ante un sismo explica francisco áreas subdirector nacional de la defensa civil porque cada vez que tenemos un movimiento no importa la magnitud la población se nos alarma y santiago en una de las provincias donde nosotros como defensa civil hemos mantenido una educación y una capacitación también indica que cada empresa debe contar con su plan de evacuación y señalización del lugar ante cualquier eventualidad o sea nosotros estamos combinando a que las empresas tengan sus planes de emergencia con ruta de evacuación ustedes pueden observar en esta institución está todo señalizado consultados entienden que ante un sismo la mejor medida a tomar esa es la calma la teoría dicen que bueno meterse debajo de un baño o refugiarse debajo de una mesa fuerte si estaría en la casa me ubicaría lo más cubierto que sea abajo de una cama tratando de poner los niños en máxima seguridad primero bueno correría un lugar donde yo te aseguro si veo que donde yo votar va a tener algún peligro bien de esta manera concluimos este resumen informativo hasta la próxima